bonito día te saluda ninfo vega monsalve en esta serie de vídeos cortos sobre gestión del conocimiento hoy vamos a hablar sobre una herramienta muy sencilla pero sobre todo contundente que puedes utilizar en tu empresa a la hora de gestionar los conocimientos claves que hayas identificado dentro del proceso se llama justamente la herramienta de las analogías analogía no es más que buscar un concepto que ya funcione por ejemplo en la naturaleza y a partir de ese concepto tratar de establecer soluciones en la vida de los seres humanos un ejemplo de eso es cuando espido sacó un vestido de baño que simulaba la piel de tiburón pues básicamente hizo muchísimo más eficiente la nadada de los deportistas que lo utilizaron con grandes resultados a nivel olímpico y por qué pues porque se dieron cuenta en diversos estudios que la piel del tiburón tiene como unas escamas y eso reduce la fricción que genera al nadar que genera en el agua entonces luego lo llevaron a los vestidos de baño y que generaron pues mayores indicadores mayor facilidad de desplazamiento en el agua y por tanto mejores indicadores en la natación de esta manera quiero preguntarte lo siguiente qué analogía puedes observar que tal vez ayude a la solución de algún problema en tu organización analiza ese caso y me cuentas